Los grandes problemas de todo negociador es creer que para negociar tenemos que siempre y únicamente ser cooperativos, perdiendo la capacidad de lograr muy buenos acuerdos por falta de persuasión. En algún momento de la negociación necesitamos ser competitivos, necesitamos saber pedir lo que nos corresponde, saber pedir lo que le corresponde a mi empresa, saber reclamar esa parte. Si no solucionas este tema, vas a tener siempre resultados más bajos de lo normal. Vas a estar siempre por lo menos un 7 a un 35% debajo de lo que te mereces. Yo sé que muchas veces parece difícil este tema, pero déjame que comparta con vos. Quiero compartir este libro que nos habla menos, pero nos da técnicas que te van a ayudar muchísimo a cómo podemos trabajar en este tema, trabajar para que ese estilo competitivo versus estilo colaborativo sepamos cómo trabajarlo, cómo unirnos en eso. Cuando llegue el momento de hablar de dinero, sí, es un tema un poco difícil para ambos. Pero tenemos que hacerle frente, ¿no es cierto? Tenemos que ver, tenemos que ver y tenemos que trabajar en eso. Por otro lado, la parte colaborativa, ¿no es cierto? Es algo mucho más integral. No estoy dame esto, te doy esto, dame lo otro, no estoy en ese pequeño. Pero estoy de una forma más cooperativa. Entonces, mi consejo siempre empieza por la parte cooperativa. Una vez que se entendieron en eso, entonces ahí sí puedes avanzar en otra parte. Yo te recomendaría esto, que tienes que parecer una persona influyente. Tienes que tratar de influenciar, persuadir. Y eso es clave al principio de toda negociación. Muchos creen que yo no tengo la necesidad de influenciar, que lo que yo crea va a estar bien, lo que yo tenga va a estar bien. Y eso es lo que yo tengo. Pero no es tan así. En la negociación, la percepción del otro en cuanto al poder, a la influencia, a los datos que estoy poniendo, a cómo estoy trabajando, dice muchísimo. Te aconsejo, empecé cooperando, mostrate firme, mostrate seguro, utiliza esas partes de poder, utilizalas, utilizalas, no, eso te van a ayudar como, acá lo dice muy bien, superá esa ansiedad y ese miedo para poderte verte mejor. Este es uno de los mejores consejos que te puedo dar. Y acá, mira, vos fíjate ese punto, adquirir conocimientos. La adquisición de conocimientos te da poder, ¿no? Entonces, acordate siempre de esa adquisición. Entonces, si vos querés tener poder, si vos querés influenciar, adquirí eso, ¿no es cierto? Adquirí más, hacé preguntas, hacé preguntas abiertas. Buscá cuáles son los puntos, hacé tu preparación, ¿no? Siempre te digo, esta hoja la podés bajar acá en el Instituto de Negociación, acá abajo, ¿no es cierto?, que te va a ayudar muchísimo a estar preparado, ¿no? Porque tenemos que estar preparados, necesitamos darnos cuenta que esa adquisición de conocimiento es lo que más te va a ayudar, acordate. Construir relaciones sólidas, siempre. Buscá aumentar la simpatía. Y esto parece un poco cómico, pero es la verdad. Mucha gente, el experto Robert Cialdini, que acá en este canal, en el canal de YouTube, tenés varios videos de Robert Cialdini, fantástico, de los expertos. Dice, puedes aprovechar la simpatía para aumentar tus poderes de persuasión. Siempre tenemos que buscar eso. Evalúa los intereses de la otra parte. Tú también evalúa los tuyos. Evalúa y trabaja en esto. Y también evalúa el apalancamiento que tenés. ¿Qué poder tenés en la negociación? ¿Cómo podemos obtener mejor? En toda negociación, siempre vas a necesitar cooperar, pero también competir. Es una gran mentira que no, no, yo soy cooperador. No, las dos partes son muy importantes. Te quiero mostrar los seis principios que Roberto Cialdini nos enseña. También estar acá en el libro, en mi libro, Nunca temas negociar. Estos seis principios que realmente te ayudan porque, primero, antes de mostrar cuál es el deal, cuál es lo que vos estás ofreciendo, qué es lo que querés lograr en la negociación, lo que tenés que hacer es que la persona te escuche, te atienda. La primera, que es importantísima, es la reciprocidad. Es justamente eso que parece imposible. Parece imposible que si yo te doy un favor, vos te sientas obligado a darme un favor a mí. Parece imposible, pero se da continuamente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, estamos en una reunión y decís, bueno, voy a ir a pedir una coca, voy a comprar una coca-cola, voy a traer un agua. ¿Qué te puedo traer? ¿Te puedo traer un agua? ¿Te puedo traer una coca? ¿Te puedo traer esto? Ese simple hecho de ofertar algo va a generar esa, bueno, no, que fue muy amable conmigo. La segunda es la escasez. Y la escasez la utiliza Amazon, todo el mundo la utiliza. Tiene que haber algún momento. Si tu tiempo, no lo pones límite, no le pones límite, tiene que haber una demanda de la otra persona. Y en cierto momento, tiene que haber esa escasez. ¿Qué esa escasez genera que la persona diga? No, sí, estoy dispuesto a hacerlo, lo hago ahora. Si lo hacemos ahora, si no, esta oferta es 24 horas. O sea, siempre hay algo que genera ese movimiento. Entonces, tenemos que buscar eso. El tercer punto, y te quiero comentar, decía Aldini, es la autoridad. ¿Cómo manejamos la autoridad? O sea, cuando alguien tiene autoridad, cuando de alguna forma yo te muestro que tengo autoridad en el tema, me vas a escuchar más. Por ejemplo, te digo yo, mirá, yo estudié en la Universidad de Harvard, estoy continuamente utilizando los últimos artículos, la última información de todo de Harvard, de Wharton, estoy acá a tres horas de la Universidad de Wharton, a seis horas de la Universidad de Harvard, y estamos trabajando continuamente, tengo gente. Entonces, eso me da autoridad y vos decís, ah, bueno, bárbaro, puedo confiar en esto. Te olvides nunca, tenés que trabajar en cómo demostrás tu autoridad, cómo demostrás tu autoridad en el mercado, en la mesa de negociación, en lo que sea, hay que trabajar en eso. El cuarto punto es el compromiso y coherencia. En esto yo creo que, y te lo explico acá en mi libro, creo que es uno de los puntos más fuertes que explica Cialdini, porque él muestra que todos queremos tener compromiso, todos queremos ser vistos como que soy coherente. Entonces, hay formas, y te pongo varios ejemplos en el libro, donde uno puede empezar a trabajar cosas, donde la persona va estando en forma de acuerdo con vos, y eso va a hacer que él esté de acuerdo en la parte general. Por ejemplo, si yo te digo, mirá, es una lástima que haya gente que esté tomando, y que después vaya y maneje y arriesgue la vida de otra gente. Y vamos a decir, sí, sí, totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, sí, no, estamos juntando firmas para esto, y estamos en un bar, bueno, y vos firmás, ¿no? Bueno, y esto fue un estudio real. Entonces, firmaba la gente, quiso. Al momento en que él se tenía que ir, la persona viene y le dice, che, yo creo que has tomado mucho, ¿querés que yo te llame un taxi? Y el hecho de haber estado tomando, te genera esa situación de que yo estoy tomando, sí, no sería muy bueno que maneje, y por otro lado, acabo de firmar ese papel. Entonces, eso genera ese movimiento que la persona dice, oh, no, pará, yo tengo que ser coherente con lo que he hecho. Nunca te olvides de eso, la coherencia con lo que uno ha hecho, con lo que he dicho. Si podemos hacer la conexión, por eso te digo, prepárate en la negociación, prepárate antes de ir a una negociación, prepárate, te va a ahorrar mucho tiempo, y te va a ahorrar la posibilidad de obtener mejores resultados. Entonces, la prueba. El otro está en la parte de la simpatía, likening. La simpatía es cuando una persona, este es el punto número 6, cuando una persona se pone de forma tal que no solo simpático o atractivo, sino que atrae, que genera una conexión, que es fácil conectarse con vos, eso realmente influye muchísimo. Perfecto. Baja esta hoja de preparación y te invito a que vayamos a ver la empática historia persuasiva. Te comentaba en el libro de que la empática historia persuasiva es una forma de que trabajamos para persuadir. Te mostré los 6 principios, decía Aline. Bueno, en esta empática historia persuasiva te voy a mostrar cómo vamos a hacer, cómo vamos a llevar esos 6 principios a la práctica, así que te invito a que vamos ya mismo a ver este video de empática historia persuasiva, porque te va a solucionar la forma de ver las cosas durante la negociación y te va a ayudar a controlar la ansiedad y los miedos a que los resultados no sean lo que estás buscando. Vas a obtener lo que vos querés y te mereces. Vamos ya mismo a ver el video.